Hoy en vez de paso principal, la evangelista Koo Kyung-ha va a predicar el sermón titulado Camino de Salvación. Muchas gracias la alabanza del coro Shalom y la orquesta Nisi. También gracias la hermana Kim Si-hun y el equipo de instrumentos. Y también gracias a la aquí por el canal GCN que preparó Mami Megazine. A los hermanos, viendo el testimonio, ¿qué se siente? Viendo el testimonio a los que habían experimentado la sanidad y vida hace 10 años y viendo a su vida feliz, también estamos muy agradecidos a Dios, ¿no? Espero que ustedes también puedan experimentar esta sanidad divina a través del letino verano. Con el corazón de agradecimiento, le damos la gloria a Dios el Padre otra vez con gran aplausos. Amados hermanos, La práctica pasada, hemos compartido el sermón titulado Dios que nos crió. Antes de empezar el sermón de hoy, empecemos juntos. Dios, quien había existido desde antes del principio, es omnisciente y omnipotente y controlaba todo el universo. Aunque alrededor de Dios hay muchos ángeles, no estuvo satisfechos, sino crió a todos los humanos. La razón por la que crió a los humanos es para conseguir a los hijos verdaderos que puedan obedecer con el amor. Además, guiándoles al leino del cielo, quiere darle su amor infinito y pasar el tiempo juntos para siempre, recibiendo su fragancia de amor. Por eso, creó al primer hijo Adán y le dio el jardín de Edén, conocimiento y gran potestad. Sin embargo, Adán, quien no había experimentado el cultivo del humano en ese momento, no apreciaba el gran amor de Dios. Por fin, violaba el mandamiento de Dios y comió el fruto del bien y del mal. No cumplir la palabra de Dios es la desobediencia. Debido a su desobediencia, ellos llegaron a ser el pecador, no vivía más en el jardín de Edén. Así que vino a esta tierra. Esto es el comienzo del cultivo del humano. La paga del pecado es realmente brutal. Tal como dijo Dios, ciertamente morirás, llegaron a la muerte. Por supuesto, no llegaron a expirar justo después de comer dicho fruto, sino sus espíritus murieron. En el Génesis capítulo 3, podemos observar a Adán y Eva, cuya comunicación con Dios fue terminada luego de que sus espíritus murieron. Cuando ellos recibieron de parte de Dios el conocimiento espiritual, Dios les enseñó la manera de amar verdaderamente. Pero después de su pecado, se cesó la comunicación con Dios. Es decir, con la aparición del pensamiento carnal, se echaban la culpa mutuamente y dieron excusas a Dios. Y originalmente, ellos no necesitaban enfrentar la muerte, pero después del pecado, deberían enfrentar la muerte. Esto se aplica no solo a Adán y Eva, sino a todo su descendiente también. Además, la morada ofrecida a los humanos que cometiera pecado, fue el infierno, cual es el leino de los enemigos diablo y satanás. Además, Adán y Eva llegaron a ser el siervo de ellos. El número capítulo 6, versículo 16, se dice, No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Tal como dijo este versículo, Adán y Eva se convirtieron en el siervo del pecado debido a obedecer el pecado. Hermanos, el siervo no tiene la libertad. Su tiempo, propiedad y todo lo que tengan son de su dueño. Así que debido a su pecado, el enemigo diablo y satanás podían conseguir toda la potestad y la gloria que Adán había tenido como gobernador del mundo. Desde aquel entonces, los enemigos diablo y satanás llegaron a ser gobernadores de este mundo y el mundo se manchaba más con el pecado. Por eso, este mundo está lleno de la maldad. Además, los espíritus malígonos llevan a los humanos que viven en el pecado la enfermedad, pobreza, lágrimas, tristeza y dolor. Por fin, ellos deberían ir al infierno. Si consideran hasta aquí, el cultivo de humano de Dios parece fracasado. Pues Adán, que había recibido amor y potestad de parte de Dios, llegó a tradicionar. A causa de esto, todos los descendientes de Abán sufrían la dificultad en esa tierra y debían ir al infierno luego de terminar su vida en esa tierra. Entonces, ¿de verás fue fracasada la historia del cultivo de humano? No es así. Creo que esto es la confesión de todos. En realidad, aquí existe la providencia de Dios. En realidad, todo esto es para darse cuenta del valor de la felicidad verdadera. Porque la gente puede saber el valor de la felicidad y el gozo a través de experimentar la tristeza y dolor. Adán y Eva, que sufrían tanto por la desobediencia y pecado, llegaron a notar cuán grande era la gloria de la que habían gozado en el jardín de Edén. Sin embargo, hay un gran error. Aunque ellos se dieron cuenta de la relatividad, ya ellos fueron pecadores. Tuvieron que ir al infierno al final luego de vivir como siervo de los genébicos diálogos de Satanás en esa tierra. Sin embargo, si los seres humanos llegan al infierno al final, Dios, quien sabe todo, no necesita crearnos. Además, no nos haría experimentar la relatividad poniendo el fruto del bien y del mal. La razón por la que creo a los humanos es guiarles al reino del cielo, luego de terminar el cultivo de la humanidad, experimentando la relatividad. Sin embargo, aunque experimentamos la relatividad, no podemos llegar al reino de Dios siendo el siervo de pecado. Por lo tanto, Dios, quien sabía que Adán comiera dicho fruto desde el principio, preparó un camino de salvación para salvar a la humanidad caída en el pecado. Este pecado es nuestro Jesucristo. Por eso, el título de hoy es el camino de la salvación. Hoy les explicaré la manera de que la humanidad caída en medio del pecado recibida la salvación. Y para lograr la salvación, necesita el Salvador. Y solo nuestro Jesucristo puede ser nuestro Salvador. Entonces, les comentaré la razón por la que solo el Señor puede ser nuestro Salvador. También voy a explicar la razón por la que se dice la providencia oculta desde el principio hacia la obra de la salvación para la humanidad a través de Jesús. Aunque a través del Señor preparó el camino de la salvación, pero si no toma este camino, no puede ser salvos. Entonces, por último, les explicaré la manera de ser salvos. Espero que puedan conocer al Señor es Cristo, cuál es el camino de la salvación a través de ese servicio. Para que todos nosotros puedan llegar al reino del cielo. Amados hermanos, como Dios es omnisciente y omnipotente, puede perdonar a todos los pecadores y salvarnos luego de derrotar a los enemigos diablo y Satanás. Lo puede hacer así. Si Dios solo tiene amor, no justicia, el orden de este mundo se derrotará en todo y no necesitará el cultivo de humanos. Si los que cometieron pecado por su libre abedrío no llegan al infierno debido a que se ve pobre, no necesitaría crear el infierno en el principio. En ese caso, aunque no tiene la fe para curar y para recibir la bendición, una vez que reciba la oración, puede recibir la respuesta. La hermana que dio el testimonio por último en el Mami Magazine, también había experimentado la salmina divina. Pero para recibir esta bendición, ella preparó con todo corazón en cada reunión de la oración para ser la protagonista del testimonio, gracias a Dios, gracias por su希望, gracias a Dios, gracias a Dios de la oración para ser la bendición de los mismos dioses. Como Dios aceptó su oración y le dio la respuesta de su oración, después de acumular la justicia así, pueden experimentar esta salmina divina. Sin embargo, si Dios solo tiene el amor No justicia, no habría nadie que prepara de todo corazón para recibir la sanidad divina Creo que con esa manera no habría podido dar los frutos de los hijos verdaderos Nuestro Padre Dios es el amor, pero al mismo tiempo es la justicia Por eso llevó a cabo todas las cosas en esta tierra según la ley y el orden espiritual Por lo tanto, llevó a cabo a redimir el pecado y salvar a los seres conforme a la justicia exacta Conforme a esta ley, para redimir la humanidad desde el pecado El unigénito de Dios, quien es nuestro Jesús, debería cargar la cruz A través de la muerte de Jesús, quien no había ningún pecado Fue redimido nuestro pecado para llegar al hino del cielo Tal como dijo en Lómaro capítulo 6, versículo 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro Como cometemos el pecado, deberíamos ir al infierno Pero nuestro Señor tenía misericordia de nosotros Por eso, cargó la cruz y recibió el castigo de la muerte Para redimir nuestro pecado y librarnos de la muerte Por eso, si cree esa verdad Y después de recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador Podemos recibir la salvación Así que a los que aceptan al Señor como nuestro Salvador Los enemigos y los satanas no pueden controlarnos Así que los que aceptan al Señor No pueden evitar la prueba, dificultad, la tristeza de esa tierra Sin embargo, los que no creen en el Señor pueden preguntar así Diciendo, los cristianos suelen dar la espalda contra otras religiones Aunque existen muchos errores y la religión Porque ellos insisten que puedan ser salvos solo por Cristo Jesús Si hay alguien que tiene esta duda todavía Deberían prestar mucha atención a este sermón Deberíamos reconocer que nuestro Señor puede ser nuestro Salvador En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Fuera del Señor Fuera de Jesús Nadie puede ser salvador Si no aceptan al Señor como nuestro Salvador No pueden ser salvos Entonces, ¿cuál es la razón por la que solo nuestro Jesús puede ser nuestro Salvador? Es por la ley espiritual Tal como dijo arriba Nuestro Dios es la justicia Por eso, en el leino espiritual existe la ley espiritual Y todo se puede realizar según esta ley espiritual La muerte de los humanos, el heredimiento del pecado y la salvación También todos llevan a cabo conforme a esta ley espiritual Entonces, ¿qué tipo de ley hace a la humanidad dirigirse a la muerte luego del pecado de Adán? Es por la ley escrita en Lómaro capítulo 6, versículo 23 La paga del pecado es muerte Entonces, ¿qué tipo de ley hace a la humanidad el siervo de los enemigos de los satanás? Esto es por la ley espiritual escrita en Lómaro capítulo 6, versículo 6 No sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle Sois esclavo de aquel a quien obedeceis Si es del pecado para muerte O sea, de la obediencia para justicia Asimismo, lo que la gente puede ser salva Luego de liberarse de la muerte Es por la ley espiritual Entonces, ¿qué tipo de ley hace a la humanidad Quien era el pecador Ser redimido del pecado Y recibe la salvación? Es conforme a la ley del escape a la tierra Que están en el Levítico capítulo 25, versículo 23 a 25 Esa ley del escape a la tierra Es la ley del terreno que Dios mandó al pueblo de Israel Esta ley tiene unas características diferentes a las de estos días Yo voy a leer este versículo La tierra no se venderá a perpetuidad Porque la tierra mía es Pues vosotros postreros Porasteros y extranjeros sois para conmigo Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión Otrogaréis el escape a la tierra Cuando tu hermano emporeciera y vendiera algo de su posesión Entonces su pariente más próximo vendrá Y rescatará lo que su hermano hubiera vendido La primera característica es que no puede vender este terreno para siempre Y la segunda característica es no se puede cancelar la venta del terreno Por supuesto, hay algunos casos que puedes vender este terreno por la pobreza En ese caso, uno que cumple el requisito puede cancelar la venta Luego de pasarla cierta cantidad del dinero ¿Cómo está nuestra época? Una vez que el dueño del terreno lo vende, no puede cancelarlo Si el que compra el terreno lo acepta, es posible cancelar Pero es difícil encontrarse con ese tipo de persona Si el que compra el terreno no acepta, no hay manera a pesar de que puedan pagar el precio doble No obstante, según la ley de Israel Uno que cumpla el requisito paga El que compra el terreno debe devolverlo Aunque no quiere hacer así La tercera característica es que no toda la gente puede hacer el rescate a la tierra Es decir, existen los requisitos que sean los que puedan cancelar el contrato En el versículo de hoy, dice que el pariente más próximo puede hacerlo La gente no merita más este versículo Pensando que es una explicación de la ley del terreno de Israel Sin embargo, deberíamos darnos cuenta de que esta ley Tiene la manera de ser salvos a la humanidad Pues la ley del terreno que pertenece a Dios Puede ser la ley espiritual a los que son creados por los polvos de la tierra Así La palabra de Dios Describe con varias explicaciones y parábolas físicas Para que nosotros puedan entender Pero deberían darse cuenta del significado espiritual Así, la ley del rescate a la tierra Que puede cancelar la venta del terreno Tiene gran relación con la ley espiritual Que los que se crearon por el polvo de la tierra Pueden regresar a Dios Liberándose de los enemigos diablos satanás No solo Ara y Eva Sino todos los humanos de esta tierra Es de Dios Por lo tanto, están determinados para que no se vende para siempre Cuando ofrezcan al que pueda comprar Por el recuperar su posesión Esta es la ley espiritual producida entre Dios Y los enemigos diablos satanás Cuando Adán fue pertenecido a Dios Se les entregó debido a su pecado Por un momento Vamos a pensar desde el punto de vista De los enemigos diablos satanás Ellos hizo a Adán cometer el pecado Y quitó toda la potestad que tenía Adán Además, lograron capturar hasta sus descendientes Como siervo del pecado Pero hay una parte incómoda ¿Cuál es? Es lo que debían devolverlos Cuando ofrezcan a uno apto para hacer el escape Entonces, ¿cómo puede proteger esta potestad? Deberían matar a alguien apto Para no devolver esta potestad La mayoría de ustedes no dicen amén Porque ya han leído muy bien El mensaje de la cruz Sin embargo, los enemigos diablos satanás Concluyeron matar a esta persona Para gozar de la potestad eternamente Sin embargo, esto no es la manera sabia Pero ellos no lo sabían Cuando termine el sermón Yo les daré la explicación más detallada Sobre esta pregunta Sobre esta manera Los enemigos diablos y satanás Estaban al acecho De encontrar a uno apto Para hacer el escape Es decir, para ser el salvador de la humanidad Hasta que vino Jesús Por eso, si consideran el Antiguo Testamento Pueden observar que los hombres de Dios Cayeron en varias crisis de la muerte Y fueron perseguidos bastante Siempre que salieron a unos que tuvieron poder Ellos intentaron matarlo A quien mostraban la posibilidad de ser el salvador Mientras tanto, cuando llegaron a saber El nacimiento de Jesús por los tres magos Instigaron a Leih Herodes Debido al temor contra el salvador Así que le hizo matar a todos los niños masculinos Que tuvieron menos de dos años en Belén Por supuesto, Jesús fue protegido en Egipto Gracias a Dios Entonces, ¿quién es lo apto para hacer el escape a la tierra? Es el que cumple el requisito Para redimir la vida de Adán Vendido por la paga del pecado Esta persona puede ser el salvador de la humanidad Dios, quien había sabido que los seres humanos Cayeran a la maldad y marcharían al infierno Preparó de antemano al que es apto a los requisitos de salvador ¿Quién es? Es nuestro Señor Cristo Jesús Mientras explico esta parte Pastor Principal dijo que esperaba que cheque a sí mismo Si es apto o no para ser el salvador Explico así para que pongamos más atención en las prédicas Por si acaso, si escuchan los que creyeron en otras religiones Espero que puedan discernir bien La única persona que puede ser nuestro salvador Es nuestro Jesús Entonces, ¿cuál es el requisito para ser el salvador Conforme a la ley del escape a la tierra? Existen cuatro requisitos Vamos a ver uno por uno Desde ahora El primer requisito para ser el salvador Conforme a la ley del escape a la tierra Es que hay que ser el hombre Y todos nosotros Corresponden a estos requisitos Entonces, ¿por qué este salvador debería ser el hombre? En Levíticos capítulo 25 Versículo 25 dice Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión Entonces, su pariente más próximo vendrá Y le escatará lo que su hermano hubiera vendido Según el versículo El requisito del que puede rescatar el terreno Es que debe ser el pariente más próximo Según el diccionario El significado del pariente es la familia que mezcla la sangre Eso sucede en lo mismo espiritual El requisito para redimir el que vendió a los enemigos diablos de Satanás Deberían ser el pariente más próximo a Adam El pariente de Adam es la existencia Que tiene el espíritu, alma y cuerpo Entonces, ¿quién es? Es el hombre En el caso de los ángeles Como ellos tienen el solo espíritu No tienen el cuerpo No puede ser el pariente En el caso de los animales Aunque ellos tienen cuerpo No tienen espíritu Por eso no puede ser el pariente Por eso Primera Corintios capítulo 15 Versículo 21 a 22 También dice Porque por cuanto la muerte Entró por hombre También por un hombre La resurrección de los muertos Porque así como en Adam Todos mueren También en Cristo Todos serán vivificados Es decir, los hombres pueden ser salvador Entonces, uno de los cuatro requisitos para ser el salvador Es que hay que ser el humano Entonces, vamos a ver si Jesús corresponde a este requisito Para redimir el pecado de la humanidad Deberían ser el hombre Entonces, el salvador Señor Jesús También deberían ser el hombre Sin embargo Jesús es el hombre de Dios Quien es el uno de Dios Creador Así que tiene poder Potestad Y gloria como Dios Entonces ¿Cómo es nuestro Jesús Puede ser el pariente? En Juan capítulo 1 versículo 14 Dice Ya que el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y Juan capítulo 1 versículo 1 Capítulo 1 versículo 1 Dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el que verbo era Dios Ya que el verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Significa que Dios Quien es el verbo Vino a esta tierra Con el cuerpo del humano Con hueso y piel Por eso Llegaron a ser el humano Que tiene el espíritu Alma y cuerpo Y nuestro Jesús Fue nacido Desde el cuerpo del humano Y pasó el procedimiento De crecimiento Mientras cruzó El lago de Galilea Por el barco Se dormitó por un momento También algunas partes De la Biblia Describa a Jesús Que comió Y tomó el agua Por la sed Y además Cuando fue colgado En la cruz Deramo la sangre Con gran dolor En el momento De fallecer Sobre la cruz Confeso Padre En tus manos Encomiende mi espíritu Fuera de la Biblia Existe otra prueba Mostrada Que Jesús Vino a esta tierra Como humano Si existe Sabes cual es Es el calendario El calendario Que usamos Fue producido Considerando El nacimiento De Jesús La historia Del mundo Se divide Lo antes de Cristo Y lo después De Cristo Antes de Cristo Que es la historia Anterior Del nacimiento De Jesús La palabra Latina Después de Cristo Esto es Anno Domini Que significa La época del Señor Esto es La historia Después del nacimiento Del Señor Entonces En el punto Del nacimiento De Jesús El mundo Se puede Dividir En dos partes Y en el año 2017 Indica Que hace 2017 años Jesús Fue nacido En esta tierra Con el cuerpo Del hombre Así la historia Confirma Que Jesús Salvador Vino de esta tierra Con el cuerpo Y se quedaba Con nosotros Con el hecho De que el punto Principal De la historia Mundial Es el nacimiento De Jesús Podemos notar Que Jesús Vino a esta tierra Como hombre Así que Aunque Jesús Fue considerado Por Espíritu Santo Puede ser El pariente Más cerca De Adán Cuál es el primer Requisito De Salvador Ya que fue nacido Como hombre Pastor Principal Dijo que Deberíamos entender Esta palabra De manera clara Que tiene relación Con la vida Para que no caiga En ninguna tentación Después de Jesús Había muchas herejías Y algunos herejías Negaron sobre Jesús Algunos de ellos Reconocieron Jesús Es el hijo de Dios Pero negaron El cuerpo de Jesús Por ejemplo Jesús vino solamente Espíritu Y pareció un hombre Y no murió Realmente Si Jesús No hubiera venido Con cuerpo De ser humano Entonces Jesús No podía ser El pariente Más próximo De Adán Es decir Esta herejía Negó El requisito De Salvador Por lo que Negó Jesús Amos hermanos El segundo requisito De Salvador Es Él no debe ser Descendiente De Adán El primer requisito Es su nombre Y el segundo requisito No debe ser Descendiente De Adán El primer requisito Nosotros Todos Tenemos este requisito Pero Nadie entre nosotros Tiene este Segundo requisito Porque Único Es Nuestro Jesús No Confucio No Buta Cautama No tiene este requisito Nosotros Tampoco Porque Todos nosotros Somos Descendientes De Adán Entonces ¿Por qué Salvador No debe ser Descendiente De Adán? Porque Descendientes De Adán Son pecadores Por lo que Ellos mismos Deben morir Por causa De su propio pecado Por lo que No puede rescatar A otros Supongo Que Hay unos hermanos Y hermano menor Hacia bancarrota Y eso Tiene mucha deuda Y debía ir A la cárcel Entonces Hermano mayor Puede pagar La deuda En lugar De su hermano menor Pero Si su hermano mayor También tiene mucha deuda Y debe Ir a la cárcel Entonces ¿Cómo se puede pagar En lugar De su hermano menor? Es imposible El refrán Corea Dice También Perdón Y los deudados No pueden pagar A otros deudores A otros deudados Por lo que Según la ley De rescatar La tierra Para rescatar A otra Y no deben Tener El pecado Espiritualmente Y para Rescatar Y redimir De pecadores No deben Tener El pecado Adán Adán Murió Por causa De pecado Por lo que Salvador No debe Tener ningún Pecado Lamentablemente Todos los hombres Nació Con pecados No importa Nación Raza Si remonta Otra vez De generación Todos Llegarán Hasta Primer Padre Adán Entonces Porque todos Los descendientes Son pecadores Porque Desde nacimiento Todos los seres Humanos Heredan El pecado De Adán Más concretamente Yo explicaré Cuando Dios Creó A primer Hombre Adán Y Eva Y dio Una semilla De la vida Es decir Espermatozoide Y óviles Con esta Combinación Puede Nacer Nueva vida En este Espermatozoide Y óviles Tiene una Información De sus padres El carácter Y Apariencia Y Costumbre También A veces Y algunos hijos Tienen Mismo lunar El mismo lugar De su Cuerpo Como sus padres Si sus padres Son muy sanos Entonces Normalmente Los hijos También Son muy sanos Si sus padres Son extrovertidos Entonces Los hijos También Extrovertidos Al contrario Y sus padres Son tímidos Entonces Sus hijos También Tímidos Así Después de Adán De generación De generación Los descendientes Heredaron Y heredan El aliento De sus padres Por supuesto Depende De los hijos Algunos Heredan Perfectamente Algunos no Pero Depende De la densidad Por lo menos Heredan Las cosas De sus padres Algunos No Se asemejan A sus padres Sino a sus abuelos Pero Lo que quiero decir Ahora Y Todos Todos los hombres Heredan algo De sus padres Algunos dicen Que los hijos Se asemejan A sus padres Porque viven juntos Pero Algunos hijos Y perdieron Sus padres Cuando era niño Entonces No podían vivir Nunca Eso no sabía Nada de sus padres Aunque no veía Nunca a sus padres Pero Y creciendo Y tiene Misma costumbre De sus padres Entonces Los vecinos Los abuelos Dicen Que Aquel Este hijo Se asemeja A su padre Muerto Ahora Lo más importante Es que Hereda Muchas cosas Y de sus padres Entre Esta información Hay La pecaminosa Naturaleza pecaminosa Es decir Desde Adán Los descendientes De Adán Heredaron La naturaleza pecaminosa Este Es el pecado Original Y es que todos Los hombres Heredan El pecado De Adán Romanos capítulo 5 Versículo 2 Se dice Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Por cuanto Todos pecaron Es decir Por un hombre Y por Adán Todos Han llegado A la muerte Algunos Tiene duda Y dice Los bebés Son muy puros Inocentes Porque ellos Tienen pecados Preguntan así Pero si consultamos Curiosamente Nosotros podemos Hallar La maldad De los bebés Por ejemplo Algunos bebés Tienen mucho enfado Comparando con otros bebés Por ejemplo Cuando tiene hambre Si se retarda La lactancia Entonces Y llorará Demasiado Entonces Si La madre Prepara La lactancia Pero si Se retarda Entonces Este bebé Está enfadado Y lloró Demasiado Después Si Se irrita Demasiado Entonces Aunque su madre Quería dar De mamar Y este bebé No quiere Comer Porque Ya tenía rencor Y eso Y no quiere comer Nada Todavía No tenía No vivía Muchos años Nadie enseñaba Sobre enfadado Y irritabilidad Pero este bebé Sabe La irritabilidad Porque nadie Sembraba Si no heredaba Desde el nacimiento El enfado De sus padres Hay otro ejemplo Y por ejemplo Y a veces Algunas madres Daba de mamar A otros bebés Entonces Su propio bebé No podía Soportar Y ni aguantar Y eso Quiere quitar Otro bebé De su De su madre Es decir No quiere Compartir La leche De madre Con otro bebé Eso Cuando no Puede Apartar A otro bebé De su madre Entonces Y golpea A su madre Con irritabilidad Si no puede Hacer más Entonces Llorará Mucho Si este bebé No tiene Ninguna Natalia Sabe Carminosa Solamente Tiene Buen corazón Entonces No hará Así Porque la verdad Es compartir Buenas cosas Por lo que Este bebé Si no hubiera Tenido Ningún pecado Entonces Habría tenido El gozo Porque puede Compartir Su Mamá Con otro bebé Pero por causa De que Aparecía Por causa De celos No quiere Compartir Su mamá Con otro bebé ¿Quién Sembraba Esta maldad A este bebé? Nadie Enseñaba Sino Heredio De este Adán De este nacimiento Si alguno Se recibe Mucho amor De sus padres Pero cuando Nació Su hermano Menor O El hermano Menor Entonces Algunas Personas Y no Quieren Amar A su hermano Menor Que tiene Celos Y envidia Por lo que Llora mucho Para recibir Más amor De su amor Más amor De sus padres Por lo cual David dijo En salmos Capítulo 51 Versículo 5 Y aquí En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre Así todos Nacieron Con pecado Original Eso Nadie Entre los seres Humanos Puede ser Salvadores Pero en ese mundo Único Nuestro Señor Es el hombre Pero no es Descendiente De Adán Eso Podría tener Este requisito Para entender Esto Debo pensar Una cosa Y Virió en María Y dio a luz A Jesús Ella Es también Descendiente De Adán Entonces Jesús también Heredió La naturaleza Pecaminosa Creo que no Si hubieras Heredido La naturaleza Pecaminosa Entonces Jesús No podía ser Salvador Por lo que Jesús No Nació Por la combinación De esperamosozoide Y óvulo Sino Por el Espíritu Santo Por lo que No heredió Nada La naturaleza Pecaminosa Sobre esto Yo explicaré Luego Más concretamente Aproveito Eso Virió en María No puede ser La madre De Jesús Si Virió en María Hubiera sido Madre Realmente De Jesús Entonces Jesús No habría sido Salvador del mundo Por eso Virió en María Tenía buen campo De corazón Y Una buena Hermana Pero No puede ser La madre De Jesús Porque Jesús Es el Santo Hijo Dios Pero lamentablemente Muchas personas Dice a María Como Santa Madre Eso Adora Y A esta Hermana Pero eso No tiene sentido Nosotros debemos Adorar solamente A Dios La Trinidad Eso Unicombre Jesús Jesús Fue el Hombre Y También No fue Descendiente De Adán Analogía Jesús Nació En la linaje De David Y de Adán Pero No es Descendiente De Adán Porque Mateo Capítulo 1 Versículo 20 Dice Lo que En ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Y Mateo Capítulo 1 Versículo 24 23 Dice Aquí Una Virgen Concebirá Y dará Luz Unido Y llamará Su nombre Emmanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Jesús Nació Por el Espíritu Dios Es Omnipotente Dios Creó Todo el Mundo Por lo que Este Es Posible Para Dios José Y María Son Descendientes De Adán Pero Jesús Solamente Alquilaba El Cuerpo De María Y Fue Concebido Por el Espíritu Y Eso No Heredió Ninguna Naturalidad Pecaminosa Por lo que Jesús No Fue Descendiente De Adán Naturalmente No Tenía Ningún Pecado Orina En Esa Tierra En La Historia Humana Solo Jesús Nació Por el Espíritu Santo En La Historia Ser Humana Hay Muchos Gran Hombres Pero Todos Fueron Descendientes De Adán Tampoco Tenía Buena Vida A La Vista De Dios Y Eso Nadie Podía Tener Requisito Para Salvador Solo Jesús Podía Ser Salvador Del Mundo Hermanos El Tercer Requisito Para Ser Salvador Es Debe Tener El Poder Para Vencer El Diablo Satanás En El Campo De Guerra Para Salvar A Nuestros Compañeros De La Guerra Deben Tener El Poder Y Fuerza Para Luchar Contra El Enemigo Espiritualmente También Para Salvar A Los S Humanos Deben Tener Poder Para Luchar Contra Enemigos Diablos Satanás No Quiero Ser La Fuerza Física Porque Los Fuertes Carnales No Pueden Vencer Diablos Satanás Eso Lo Más Importante Es Poder Espiritual En El Mundo Espiritual Poder Es No Tener Pecado La Luz Cuando Aparece La Luz Desaparece Las Niñeblas Por Lo Que Los Que Viven La Luz Tiene El Poder Para Vencer Las Niñeblas Hay Dos Tipos De Pecado Pecado Original Propio Pecado Pecado Original Ya explique El Segundo Requisito Es decir Y Y Ya Ya Todos Los Hombres 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 Sus Padres Por Lo Que Ya Tiene Pecado Original De Nacimiento Todos Hombres Son Descendientes De Adán Y Todos Nosotros No Teníamos La Fuerza Y Poder Para Luchar Contra Diablo Satanás Hay Otro Tipo De Pecado Propio Pecado Es El Pecado Es Pecado Que Cometemos En Nuestra Vida Hay Dos Tipos Pecado Y Primero Es Pecado En Acción Y Segundo Pecado En Mente Así Todos Los Hombres Cometen Pecado Que Sea Grande O Sea Pequeño A propósito No Importa La Densidad De Pecado Todos Los Hombres Son Pecadores Porque Santiago Capítulo 2 Vérculo 10 Dice Porque Cualquiera Que Guardara Toda La Ley Pero Ofendiere En Un Punto Se Hace Culpable De Todos Cuando Paso Explico Con Esto Y Dijo Y Cagadita De Mosca También Es Excremento Por E Una Mosca Y Se Posura Sobre Nuestro Arroz Entonces Quien Quiere Comer Este Arroz Espiritualmente También No Importa La Densa De Pecado Si Comete Un Pecado Entonces Todos Serán Pecadores Si Comete Si Viola Una Ley De Dios Entonces Ya Será Pecadores No Crientes Dice Que Si Comete Pecado En Acción Entonces No Será Crimen Pero Es Primeramente Si Alberga Un Pecado En Su Corazón Ya Será Pecadores Entonces Quien Puede Ser Inocente Según La Ley De Dios Nadie Por E Odio Y Primero Juan Capítulo 3 Verso 15 Dice Todo Aquel Que Abraza Su Hermano Es Homicida Y sabes Que Ningún Homicida Tiene Vida Eterna Permanente Es 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 No Pueda Recibir La Salvación Aunque Odia A Su Hermano En Mente Será Homicida Será Pecadores Algunos Odia A Otro Demasiado Pero Por Fuera No Expresa Su Odio Aunque Por Fuera No Expresa Su Odio Por Dentro Siempre Odia A Alguien Que No Quiere Entender Ni Ver Ni Hablar Nada A Pasar De Esto Entre Personas Y Quieren Santificarse Y Orar Ardentemente Para Quitar Su Odio Entonces Estará Bien Pero Algunos No Quieren Abandonar Su Pecado Y Por Fuera Solamente No Expresa Su Odio Pero Por Dentro Continúa Odiando A Otro Algunos No Quieren Expresar Su Odio Porque No Quieren Luchar Es Por Fuera Tiene Paz Pero Por Dentro Siente Gran Estrés Y Así Por Dentro Manosprecia A Su Vecino En Ese Caso Y Yo Podría Ver Muchos Casos Porque La Persona Tiene Orgullo Y Arrogancia Por Lo Que No Expresa Su Odio Pero Realmente No Quiere Abandonar Y No Quiere Circular Su Corazón Se Atesora Este Odio Por Muchos Años Entonces Puede Somatizarse Como Una Enfermedad Eso Entre Usted Si tiene Una Enfermedad Aunque No Comedió Pecado En Acción Entonces Deben Reflexionar Sobre Esto Adulterio También Mateo Capítulo 5 Versículo 28 Dice Pero Yo Digo Que Cualquiera Que Mira A Una Mujer Para Cruciarla Adulterio Con Ella En Su Corazón Aunque No Toca El Cuerpo De Mujer Si Imagina Alguna Cosa Sexual Entonces Será Pecado Pero Esos Días No Crientes No Piensan Así Porque Para No Crientes Ellos Piensan Que Por No Es Pecado Eso No Viola La Mujer Realmente Entonces No Será Pecado Eso Por Televisión Nosotros Podemos Ver Muchas Escenas Sexuales Tan Fácilmente Pero No Crientes No Sienten Ningún Removimiento Además Ellos Dicen Es Un Derecho De Adultos Eso Quieren Gozarse De Las Cosas Sexuales Pero Nosotros Ya Dicen Tenemos En El Señor Aunque Tenemos Alterio En Nuestra Mente Debemos Orar Para Sacarla Por Completo Así En Acción En Mente Si Comete Un Pecado Entonces No Pueda Tener Poder Para Rescatar A Otros Después De Adán Todos Los Hombres Son Pecadores Por Causa Pecado Original Y Propio Pecado ¿Quién Puede Decir Que No Tiene Pecado En Acción En Mente Creo Que Nadie Solo Jesús No Tenía Pecado Original Ni Propio Pecado Por Lo Que Podía Tener Exquisito Entonces ¿Por qué Jesús No Tenía Pecado No Fue Descente De Adán Y No Tenía Pecado Original Además Desde Nacimiento Hasta La Muerte Guardaba Por Completo La Ley De Dios Por Lo Que No Tenía Ningún Pecado De Ocho Días De La Edad Y Circuncidió Y Luego En Acción En Mente Nunca Cometió Pecado Es Hebreos Capítulo 7 Vérculo 26 Dijo Porque Tal Sumo Sacerdote Nos Convenía Santo Inocente Sin Mancha Apartado De Los Pecadores Y Hecho Más Sublime Que Los Cielos Solo Jesús El Santo No Tenía Ningún Pecado Ya Si Jesús No Tenía Ningún Pecado Por Lo Que Podía Tener Un Poder Para Salvar A Nos Es Muy Puro Eso Cuando Deramos Su Sangre Su Sangre Tenía Poder Para Limpiar El Pecado De Los Seres Humanos No Todos Pueden Deram La Sangre Para Salvar A Nos Porque La Sangre De Pecadores No Tiene Poder Además Jesús No Tenía Ningún Pecado Pecado Podía 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 Liberarse De La Maldición De La Ley Pagar Pecado Es La Muerte Ya Que Los Pecadores Deben Morir Por Lo Que Jesús No Debía Estar Bajo La Muerte Por Lo Que Aunque Murió La Cruz Pudo Quebrantar El Derecho De La Muerte Y Eso Revivió Otra Vez Ha Sido Primer Fruto De La Resurrección Por Lo Que Los Que Creen En El Señor Y Los Que Son Hijos De Dios Padre Pueden Revivir Otra Vez Como Señor Ya Que Jesús No Tiene Ningún Pecado Por Lo Que Tiene Autoridad Espiritual Y Eso podía Gobernar Todo el Mundo Diablo satanás Debía Obedecer Y Someterse A Jesús En Firmidad Y Debilidad También Cuando Los Endemoniados Venía Jesús Cuando Cuando Jesús Mandó Enfermedad También Obedeció Sordos Mudos Y Cojos También Obedeció Y Se Recuperó De La Enfermedad Ante Jesús Toda La Criatura Obedeció Cuando Jesús Dijo Al Mar Tranquila Entonces El Mar Ha sido Tranquilo Y Así Los Que Tienen No Pecado Tiene El Poder Espiritual Eso Puede Someter Diablo Satanás Y También Tiene Prosperidad En Todas Las Cosas Esta Ley No Para Jesús Solamente Sino También Para Todos Los Híos De Dios Primero Juan Capítulo Cinco Versículo Dieciocho Dice Saben Que Todo Aquel Que Ha Nacido De Dios No Practica El Pecado Pues Aquel Que Fue Enlendrado Por Dios Le Guarda Y El Maligno No Le Toca Aquí Según La Palabra De Dios Padre Si Vivimos Y Aceptamos A Jesús Es decir Los Híos Veraderos Dios Tiene Ese Poder Pero Aunque Asiste A La Iglesia Por Muchos Años Aunque Tiene Gran Posición Pero Si Vive En Medio De Pecado Entonces No Tiene Ese Tipo De Poder Aunque Sea Pequeños Y Menores Pero Si Vive Según La Palabra De Padre Según La Palabra De Dios Padre Entonces Este Niño También Tiene Poder Espiritual Este Niño También Puede Echar Fuera Los Demonios Así Lo Más Importante Es Practicar La Palabra Si Practicamos La Palabra Cuando Tenemos La Vida Santa Entonces No Tendrá Nada Que Ver Con Tinebras En Nuestra Vida Además Cuando Oramos Por Nuestros Vecinos Podemos Ver La Obra De Dios Así En Nuestra Iglesia Hemos Experimentado Esta Obra Milagrosa Este Retro Verano Pastor Príncipe Echar Fuera Los Demonios Ante Nosotros Porque Usted Espera Mucho Es Que Usted Pueda Experimentar Concretamente Sobre La Existencia Del Mundo Espiritual Eso No Debe Ser Tentado Más Por Satanás Al Ver Esto Tendrá Más Fe Además De Esto Usted Podrá Ver La Grandeza Del Poder De Pastor Principal Aunque Pastor Principal Por Sí Mismo Echará Fuera Los Demonios Pero Con Poder De Pastor Principal Los Pastores De Nuestra Iglesia Echarán Fuera Los Demonios Demonios También Deben Obrecer La Palabra De Jesús Por Palabra De Pastor Porque Pastor Tiene Poder Amores Hermanos El cuarto Requisito Es El amor Para dar Su propia Vida Hermanos Yo dije Una parábola Que Un hermano Menor Tiene La Deuda Pero Hermano Mayor Que Tiene Mucho Dinero Pueden Pagar La Deuda De Su Menor Pero Aunque Tiene Mucho Dinero Si No Ama A Su Hermano Menor Entonces No Quisiera Pagar La Deuda No Quisiera Perder Nada Es Ignorar Ignorar La Petición De Su Hermano Menor Pero Si Ama A Su Hermano Menor Entonces Aunque Deben Perder Mucho Y Quiera Pagar La Deuda De Su Hermano Menor La Ley De Rescate A Tierra También Cuando Un Hombre Vende Su Tierra Por Causa De Pobreza Entonces Y Cuando Su Pariente Más Próximo Tiene Mucho Dinero Puede Pagar Puede Comprar El Lugar De Su Pariente Pobre Pero Si No Tiene Amor Entonces No Quiere Hacer Nada Es decir Aunque Tiene Mucho Dinero Deben Tener Amor En Capítulo Cuatro Del Libro Lut Hay Este Acontecimiento Porque Noemi Era Pobre Y Eso Vendió La Tierra Y Luego Buscaba Un Pariente Más Próximo Para Descatar La Tierra Pero El Pariente Más Próximo No Quiere Hacer Nada Porque No Quiere Perder Su Dinero Eso Negó El Segundo Próximo Era Vos Vos Tenía Amor Por Lo Que Rescató La Tierra Si Vos No Hubiera Tenido Amor Entonces No Habría El Habría Negado Este Derecho Espiritualmente También Como Dije Hasta Ahora Jesús Tenía Tres Requisitos Era Hombre No Era Descente De Adán Y También Tenía Poder Suficiente Pero Si No Hubiera Tenido Amor Suficiente Entonces Jesús No Habría Redimido A Nosotros El Pecado Jesús No Tenía Ningún Pecado Porque No Tenía Nada Que Ver Con La Muerte Es Hijo De Dios Es Digno De Recibir Toda La Gloria Podía Mantener La Gloria Y Felicidad Y Gozo Eteramente En El Reino De Cielos Sin Castigo Pero Para Rescatar A Todos Los Seres Humanos Jesús Debía Recibir Gran Castigo Debía Abandonar Toda La Gloria Debía Tener El Cuerpo De Pecador También Debía Ser Menospreciado Maltratado Y Morir La Cruz Debía De 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 Algunos Preguntan Así Hay Utra Hay Muchas Varias Maneras De 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 Pero Espiritualmente Para Salvar A Los Pecadores No Deben De 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 que según la ley espiritual debía ser colgado en un madero, también debía derramar la sangre. Es decir, todo el dolor para Jesús también tenía un significado espiritual, según la ley espiritual. Galatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí maldición dice, la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, según esta ley, los pecadores debían tener una muerte, eso para salvar a los pecadores y este salvador debía guardar esa ley espiritual, es decir, el lugar de los pecadores, el salvador debía morir en un madero y derramar la sangre. Levíticos capítulo 17, versículo 14 dice, la vida de toda carne es su sangre. También Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por causa del pecado, todos los seres humanos perdieron su vida, espiritualmente, la sangre es la vida, por lo que el salvador debe derramar su sangre para salvar a los pecadores y dar la vida. No todos pueden derramar su sangre para salvar a los pecadores. Como le dije hace un rato, salvador no debe tener ningún pecado, no debe tener ningún pecado original y ningún propio pecado para derramar su sangre preciosa. La crucifixión fue peor de ejecución histórica, pero el amor de Jesús es más grande que este sacrificio. Para sentir esa grandeza de su amor, yo quiero explicar un proceso de crucifixión. A través de esta explicación, espero que usted pueda sentir el dolor de Jesús, también pueda sentir el amor de Jesús. Amoros hermanos, Jesús tenía la última cena con sus discípulos. A aquel momento Judas Iscariote salió de la sala para vender a Jesús. Jesús ya sabía de antemano su dolor, por lo que no estaba feliz en la cena. Eso no podía comer suficientemente, y eso para hacer la última oración. Se fue a Getsemaní. En el aire tan frío, Jesús duró hasta que su sudor se convirtió en sangre. Después de terminar la oración, Judas Iscariote vino con soldados para arrestar a Jesús. Los discípulos se huyeron. Jesús fue arrestado y fue investigado por Caifás, Pilato y Herodes. A aquel momento los siervos escupieron y golpearon a Jesús. Jesús fue condenado a la muerte y decidió la crucifixión. Normalmente cuando, para hacer una sentencia, un crimen, nosotros hacemos muchas veces la tribuna para decidir una sentencia. Para esto, el juez debe huir de defensa y de acusador. Pero en el caso de Jesús, no tenía ese proceso. En una noche decidió su muerte. La primera etapa de la crucifixión era el latigazo. El azote del imperio romano tenía muchos pedazos. El fin del azote fue colgada en bolas de acero y pedazos de huesos. Y los soldados desnudaban los crímenes y ataban las manos. Desde el turno, muchos soldados se azotaban desde el hombro, espalda, nalga y espinilla, pie y hasta las manos. Ese dolor del azote es inimaginable. No será terminado con moretón, sino hasta rasgar la carne y golpeará. Además, por causa de este latigazo, se revelaron los huesos. Algunos crímenes murieron antes de la crucifixión por causa de este latigazo. Y muchos crímenes derramaron sus sangres por lo que tenía un problema de depresión arterial y tenía mucha sed y perdieron la conciencia. Además de eso, Jesús llevaba la corona de espinas. El tamaño de la corona de espinas era más pequeño del tamaño de la cabeza. Eso, y pincharan muy profundamente esas espinas. Esa espina era muy dura y muy larga. Por lo que cuando pinchaba y penetraba la cabeza, Jesús sintió gran dolor. El crimen recibió el azote y luego debía llevar su propia cruz hasta el lugar de ejecución. La longitud de la cruz era más de dos metros. Y los sanos no podían llevar la cruz bien. Además, estos crímenes derramaron mucha sangre en latigazo, por lo que sintió gran dolor llevando esta cruz. Hace unos años, yo fui a Israel con la pastora Susili. En aquel momento, y después de terminar todo el horario, yo visité una vez la Vía Dolorosa. Cuando yo visitaba la Vía Dolorosa, yo tenía, yo llevaba la ropa muy cómoda. Ahora la Vía Dolorosa fue arreglada y empabilada, muy bien. Pero en la época de Jesús no estaba bien aquella vía. Además, yo visité en la noche, por lo que la temperatura era fresca. Pero sin llevar la cruz, yo solamente andaba, pero yo sudaba mucho. Eso yo imaginaba el dolor de Jesús, porque Jesús debía dar mucha sangre y llevaba la cruz. Por lo que en esta Vía Dolorosa, Jesús se cayó tres veces. Después de llegar al lugar de ejecución, el crimen debía ser colgado a la cruz hasta la muerte. Por un largo tiempo debía ser colgado y sufrió el dolor. Jesús fue colgado por seis horas hasta la muerte. En algún caso, algunos estaban colgados por unos días hasta una semana. El dolor del crimen era muy grande, por lo que la ejecución, la crucifixión, era la pena más severa para fijar el crimen en la cruz. Y clavaba en muñeca y en peine. El grosor del clavo era 3 centímetros o hasta 18 centímetros. Además, si clavaba en la palma, entonces era rasgada. Por lo que cayera el crimen, por lo que no en la palma, sino en la muñeca y clavaba. En esta parte pasó el nervio central. Por lo que si clava en esta parte, entonces quebrantara este nervio central. Además, no hace anestesia y eso causará gran dolor y tendrá calambre en el músculo. Sin anestesia, ese dolor será muy grande. Para fijar los pies también, superponiendo los dos pies y clavar en el centro de empeine. Entonces, en esa parte también, pasara el nervio central. Luego levantara la cruz. Desde aquel momento tendrán el dolor de otro nivel. Ya que fue colgado la cruz, eso empezó a deslocarse los huesos unos a otros. Además, ya que su cuerpo fue extendido de sus brazos, de sus hombros, y los crímenes no podían esperar bien eso, y muchos crímenes se desmayaban en este estado. Y los estudios modernos dicen que los crímenes en la cruz sufrían un desmayo mil veces más, hermanos. Jesús no debía recibir este castigo, porque no tenía ningún pecado. Pero ya que ama a los hombres que debía ir al infierno y es para salvar a nosotros, murió en la hora de nosotros. ¿Cómo es posible? Porque ama a los pecadores más que su propia vida. No importa el castigo, y quería salvar a los pecadores. Nuestro Jesús, para nosotros, dio este amor. Si no hubiera amado a nosotros, entonces, Jesús se habría quejado, diciendo, porque yo tengo este castigo, el dolor de pecadores. Pero Jesús no dijo así. La que ama, es en silencio, andaba por la vía dolorosa, además, y andando por la vía dolorosa, consolaba a Dios, y esperaba la salvación de los seres humanos. Con esa oración, consolaba el corazón de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 7 al 8 dice, Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, y con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, es Cristo murió por nosotros. Así, Dios Padre, nos dio su unigénito como holocausto. Es el amor de Dios. Amados hermanos, Porque salvación a través de Jesús fue la providencia oculta antes de los siglos. Como lo dije hace un rato, Dios Padre ya preparó para salvar a los pecadores antes de los siglos. Pero esa providencia fue oculta hasta el momento adecuado. Es decir, hasta la muerte y resolución de Jesús. Dios Padre escondió esta providencia. Primera Corintios capítulo 2, versículo 7 dice, Mas hablamos de sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Adán y Eva cometieron pecado y recibieron la maldición, ya Dios Padre preparó y predijo sobre la salvación de los seres humanos. En este capítulo 3, versículo 15 dice, Y pondré la amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y este mensaje de Dios era para la serpiente. Aquí, la mujer no significa la mujer carnal, sino Israel. Y simiente de la mujer significa Jesucristo que nació en Israel. Este es Cristo. Cristo herirá la cabeza de la serpiente porque Jesús quebrantará la autoridad de Satanás. Aquí, Satanás y la serpiente le herirás en el calcañar de Jesús. Esto significa la crucifixión y muerte, muerto de Jesús. Así, Dios Padre ya predestinó sobre la salvación de Jesús a través de la crucifixión. Ya predijo por la profecía. Como lo dije en el principio de ese sermón, Satanás, Diablo Satanás, ya sabía que un hombre nació como salvador. Eso, ellos no querían perder su autoridad. Y eso siempre esperaba el nacimiento de salvador. Cada vez que un hombre de Dios nacieron, ellos siempre querían matar a los hombres de Dios. Eso en toda la vida de Jesús fue perseguido mucho por causa de Diablo Satanás. Y también tenía crisis de la muerte. Pero gracias a la producción de Dios Padre y gracias a la sabiduría de Jesús podía evitar esa crisis de la muerte. Pero cuando, pero ciertamente y continuamente, Satanás quería matar a Jesús. Por fin. Y en el momento permitido por Dios, Diablo Satanás mató a Jesús. Y ellos estaban tan contentos por el momento. Es decir, Diablo Satanás esperaba el nacimiento de salvador para matarlo y por fin mató. Ellos pensaban que podría tener su autoridad para siempre. Pero aquí hay provincia de Dios Padre. Matando a Jesús inocente, ellos violaron la ley de Dios. Y Diablo Satanás mataron a Jesús para matar a salvador. Pero ellos no pensaron profundamente sobre la ley de Dios. La ley de Dios dice, la palabra del pecado es la muerte. Es decir, solamente el pecador debía morir. Es decir, los inocentes no deben morir. No deben ser matados. No deben ser matados. Jesús no tenía ningún pecado porque no debía morir. Fue inocente y eso no debía recibir el castigo de la muerte. Pero Diablo Satanás violaron esa ley espiritual y mató a Jesús. Por fin. Diablo Satanás violaron la ley de Dios, la ley espiritual. Y eso debía recibir el castigo. En lugar de violar la ley, ellos debían entregar su autoridad de la muerte. Entonces, ¿qué pasó a Jesús muerto? Después de morir en la cruz, pero no tenía pecado por lo que no debía estar bajo la muerte. Eso, quebrantando la autoridad de la muerte, revivió otra vez. Además, cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros también podemos quebrantar la autoridad de la muerte, podemos ir al reino de los cielos reviviéndonos. Es decir, la profecía de Dios se cumplió por completo. Fue la providencia oculta de Dios cuando Adán y Eva desobedecieron y recibieron el castigo porque la palabra pecado es la muerte. Pero después de cuatro mil años y ahora Satanás violó esa ley espiritual para el pecado de la muerte, violando misma ley y perdieron su autoridad de la muerte. es decir, una vez, según esta ley espiritual, una vez los hombres perdieron su vida, pero luego, gracias a esta ley espiritual, podían tener la vida eterna. Diablo y Satanás usaban su propia astucia para guardar su derecho y autoridad potestad, pero Dios Padre ya sabía y eso preparó una manera de salvación. si Diablo y Satanás hubieran conocido esta providencia oculta de Dios, entonces no habría matado a Jesús. Nunca. Entonces, no habría cumplido la providencia de la salvación, por lo que Dios Padre escondió esta providencia antes de los siglos. en su primera Corintios, capítulo 2, versículo 8, al 9 de C, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Y así, hasta que se cumplió la providencia de Jesús, Dios Padre escondió por completo para que Diablo y Satanás no pudieran conocer. Nuestro Jesús sabía muy bien la voluntad de Dios y es obedeciendo a su voluntad murió a la cruz y eso se cumplió la providencia de la salvación. Amos hermanos, hasta ahora yo expliqué por qué Jesús es nuestro salvador. Yo expliqué cuatro requisitos. Teniendo esos requisitos, Jesús andó con amor y abrió la puerta de la salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos andar por este camino de la salvación que Jesús abrió. ¿Sí? Jesús se murió a lo largo de los pecadores. Pero no todos reciben la salvación incondicionalmente aunque se abrió la cámara de la salvación. Pero si no anda por este camino, si anda para otra dirección, entonces caerá en el infierno. Por ejemplo, algunos negaron la palabra de los pecadores y viven en el mundo. Ellos no pueden recibir la salvación. a veces hacemos una campaña de evangelización y yo también cuando yo evangelizaba en la calle yo pude ver a algún no creyente y en la campaña de evangelización nosotros los miembros también van a la calle para evangelizar. Evangelizando así, yo también lo hacía, pero un hombre vino y preguntó muchas cosas. Eso yo tenía una conversación con ese no creyente. Este hombre era muy extraordinario porque muy raro porque budista pero leía muchas veces la Biblia y se tiene bastante conocimiento de la Biblia. El hijo ha leído mucha Biblia eso haciendo una conversación y este hombre yo pude darme cuenta que este hombre entendió el contenido de la Biblia como quiera. Por ejemplo, la Biblia dice el reino de Dios está en nuestro corazón. El hijo el reino de Dios no existe realmente solamente está en el corazón. Está hablando con este hombre yo dije que si tiene conocimiento de la Biblia porque no existe a la iglesia. El hijo que no es así. La Biblia dice excepto Jesús no hay salvación pero este hombre negó esta palabra y luego se fue. Eso aprobó esto yo le di un periódico de nuestra iglesia pero me lamento mucho porque ya el Señor abrió el camino de la salvación y no nos enseñaba este camino pero porque pensaba y algunos no creyentes no quieren seguir por este camino entonces si asiste a la iglesia todos reciben la salvación creo que no en Mateo capítulo 7 versículo 21 uno dice no todo el que merece el Señor no entra en el reino de los cielos aunque conoce al Señor pero no tiene fe espiritual no podrá recibir la salvación además no practica la palabra no tiene sentido algunos tienen malentendido con palabra por lo que erróneamente vive algunos asisten a la iglesia pero no tienen una convicción de la salvación todavía entonces que debemos hacer para andar por el camino de la salvación Romanos capítulo 10 versículo 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación es decir no debe atesorar reconocimiento de la Biblia solamente en nuestra cabeza sino también debemos creer en nuestro corazón creer en corazón significa creer en nuestra mente y corazón y practicar en nuestra acción las personas guardaran los mandamientos y andaran en medio de la luz entonces llegarán a la luz llegarán a la justicia y se harán lo que Dios Padre manda y abandonaran lo que Dios Padre manda y guardaran los mandamientos y así cuando llega hasta la justicia y confiesa con su boca su confiesión será el consejo por Dios y llegará a la salvación porque llegar a la justicia significa es unido al Señor cuando cometieron el pecado era esclavo de Diablo Satanás obedecieron a Diablo Satanás y tal persona irán al infierno porque son unos con Diablo Satanás pero ahora se apartaron de Diablo Satanás eso ha sido uno con el Señor Hijo de Dios y eso puede gozarse misma potestad del Señor en el reino de los cielos es decir simplemente y si quitamos el pecado y vivimos según la palabra de Dios Padre podemos recibir salvación para no creyentes esta vida parece tontería porque no creyentes quieren jugar en el domingo pero los cristianos deben estar en la iglesia todo el día todos los domingos no creyentes quieren hacer como quieran según su deseo pero los cristianos deben jugar evidentemente para quitar la naturaleza pecaminosa porque estamos felices viviendo así porque nosotros tenemos la esperanza del reino de los cielos con el recimiento andamos por el camino estrecho pero de veras nuestro camino no es estrecho porque en el espacio de paso principal nosotros recibimos la paz espiritual y bendición y respuestas y milagros vivir en la fe es la vida feliz hemos experimentado gracias al pastor principal no solo una vez sino muchas veces esto los miembros de Amin tienen gran orgullo eso y espero que tenga vida feliz en la fe amados hermanos quiero decir la conclusión yo prediqué con el título el camino de la salvación primeramente yo expliqué como los seres humanos pueden recibir la salvación según la ley espiritual y el hijo de Dios Jesús que no tiene pecado debía morir en lugar de los pecadores también yo expliqué la ley de rescatar la tierra y expliqué porque solo Jesús era salvador para nosotros primero debe ser hombre el segundo no debe ser descendiente Adán el tercero debía tener poder el cuarto debía tener amor también yo expliqué porque la salvación por Jesús fue la providencia oculta antes de los siglos si diablo satanás hubiera conocido esto entonces no habría matado a Jesús entonces no habría cumplido la providencia de salvación por último yo expliqué que debemos hacer para recibir salvación es decir debemos creer en corazón y practicar la justicia para ser uno con Dios con el Señor así la providencia de la salvación de Dios era oculta y secreto pero se cumplió con la gracia de Dios y con el amor del Señor diablo satanás no sabía esto y eso con su pensamiento carnal mató a Jesús eso después se da cuenta de su error y temió mucho pero diablo satanás no se dio por vencido con los pecadores antes de la muerte de Jesús ellos querían matar a Jesús pero después de la resurrección de Jesús después de que se abrió el camino de salvación y diablo satanás cambió de idea cambió de trampa ellos no podían guardar la autoridad y potestad de la muerte eso ellos cambiaron su trampa eso y quiere obstruir la salvación de la gente y eso siempre quiere tentar a los no creyentes para que ellos no puedan aceptar eso y eso siembra la duda en la mente también tienta a los cristianos para que cometiera el pecado en la conferencia por los líderes de este año el pastor nos presentó la confección de Lucifer a través de la confección nosotros podemos entender la mente de los diablos satanás yo quiero presentar una parte de la confección de Lucifer ahora yo en esta confección yo es Lucifer aunque el señor quiere guiar al reino de los cielos hasta las últimas semanas yo también quiero guiar a ellas hacia el infierno de todas formas yo caeré en el abismo en el día final pero hasta el último momento quiero prosperar mi reino en el infierno hermanos al oír de esta confección nosotros sentimos gran horror por eso aunque diablo satanás quiere obstruir dios padre buscará buenas almas y hará oír el evangelio de jesús hasta ahora muchas personas recibieron al señor y reciben la salvación eso para este último momento dios padre fundó nuestra iglesia y nos dio bien pastor principal en esta iglesia no solo la salvación simple tenemos sino también tenemos la esperanza de la nueva Jerusalén además este retorno verano podremos experimentar otra vez el mundo espiritual y poder de la creación del pastor principal ya oímos este mensaje ustedes y yo también debemos sentir otra vez el amor del señor es Cristo para nosotros y eso acompañando con la resurrección de Jesús nosotros debemos gozarnos eternamente en el reino de los cielos espero esto en el nombre del señor es Cristo meditando la palabra de hoy oramos en el reino ahora recibamos la oración por la pantalla recibamos la oración esta cuando este enfermo por favor coloquen su mano en la parte enferma y reciba esta oración por fe Aleluya Dios todopoderoso de amor pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión extiende tu mano oh Dios y manifiesta tu poder, tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo da cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies las viseras y los intestinos cada coyuntura con nervio tejido y célula manifiesta el poder más alto de la creación yo ronero en el nombre de Jesucristo al enemigo diablo y Satanás a toda enfermedad virus y bacterias y toda debilidad fuera toda enfermedad contagiosa fuera toda enfermedad terminal endémica y toda enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo sea limpio sea fortalecido que haya sanidad en todo tipo de cáncer gastrílicos cáncer en el pulmón al útero cáncer intestinal cáncer en la piel sida leucemia apopleya cerebral enfermedades cardíacas y pulmonares y todo tipo de violencias y enfermedades que afectan a la mujer hipertensión diabetes enfermedades en la piel emplemación que la polio parálisis artritis y hernia a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas que todo dolor rombago dolor de cabeza y todo tipo de neurología desparezca que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desparezca que todo resfrío gripe fatiga y enfermedad la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios epilepsia autismo depresión triste nervios y todo tipo de enfermedades que entanles fuera que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones Dios Padre te pido el poder más alto de la creación que todo aquello que está débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez que toda parte que está paralizada sea liberada y que los paráuticos tuidos y cojos caminan y salten que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare que los que tienen pruebas para oír puedan oír bien que los ciegos puedan ver que los zorros puedan oír que los mudos empiezan a hablar Padre bendice a aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos limpia por el fuego representando a los que son adictos a alguna droga narcótico sustancia tóxica o venenosa revir los nervios las células muertas que toda oscuridad y tiniebla sean echadas fuera y que todo espíritu malegro salga tal es la fortaleza necesaria para que pueda clamar a ti fortalecelos para que puedan desfuarse todos sus pecados vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor a sus oraciones aumentarles la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas de evangelio protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que llevan una vida próspera y sin inconvenientes guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar lo he conocido él me ha respondido he conocido a Dios Dios Padre te doy gracia toda la gloria sea para ti y orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén